sus hijos su viuda y varios famosos expresaron su pesar ante el fallecimiento del primer actor ayer nos enteramos de que lamentablemente falleció el primer actor patricio castillo a los 81 años de edad a consecuencia de una afección pulmonar que lo mantuvo por dos semanas internado en un hospital al sur de la ciudad de méxico su cuerpo fue velado en una funeraria al sur de la ciudad de méxico en donde además de su viuda jaonani ruiz y sus tres hijos patricia rodrigo y paola asistieron personalidades como juan soler alejandro camacho luz maría jerez gerardo guirós gloria mayo nat campos y rosa maría bienchi entre otros su viuda comentó no puedo ni siquiera decirles cómo me siento porque los que nos conocieron saben que pato era mi vida nunca se irá era una persona generosa en los escenarios y con toda la gente tanto ejecutivos como los que hacían la limpieza él venía arrastrando dos afecciones pulmonares se estaba tratando pero se le complicó con una afección cardíaca y otros órganos añadió que tuvieron la oportunidad de casarse en los últimos días del actor tuvimos la oportunidad de casarnos en estos últimos días ya nos habíamos casado anteriormente pero esta fue una bendición especial que nos dio héctor bonilla el 4 de abril detalló al respecto fue el hijo del actor rodrigo castillo quien desmintió la viuda de su padre lo único que sí quisiera dejar un poco en claro es que a nosotros creemos que es importante que ustedes sepan que jaunani no se casó nunca con patricio y que la parte oficial digamos las responsables de las decisiones y de lo que va a pasar con patricio pues somos sus tres hijos paola patricia y rodrigo no jaunani detalló en tanto uno de los famosos que asistió al lugar fue juan soler quien dijo siempre tenía una sonrisa era muy generoso su viuda y él hacían una excelente pareja siempre bromeábamos porque como él era chileno y yo argentino y apenas trabajamos juntos su cuerpo será cremado hoy alrededor de la medianoche y su hijo rodrigo comentó que próximamente le realizarán un homenaje